...unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid en pie, tiene la palabra la señora Sánchez Maroto por tres minutos. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, gracias, señor consejero. Voy a empezar el breve tiempo que tenemos ahora con dos cosas. Primero, decirle al señor Izquierdo que si quiere que mi grupo parlamentario se haga cargo personalmente de las crisis de los ciclos capitalistas, nada, nos declaramos culpables ya de entrada, porque es lo único que le ha faltado a usted ya decir. Y después, una de las cosas, yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una tremenda colaboración, cooperación y complementariedad entre todas las administraciones, y me refiero desde Europa hasta los ayuntamientos, pasando por todas las que estamos entre medias. Pero claro, el gobierno de la Comunidad de Madrid algún problema sí que tiene. Si se está apoyando en los señores de Vox, que ya han empezado diciendo que esas paparruchas no es lo que la gente quiere oír hablar, ¿no? De digitalización, de medio ambiente, de todas estas cosas, que resulta que son los pilares básicos que ha establecido Europa, feminismo también, igualdad, para los fondos que lleguen hasta aquí, pues claro, van a tener ustedes un problema, porque si no se hubieran retirado, creyendo que se lo saben todo en la vida, de la Comisión de Reconstrucción, al menos esto lo hubieran escuchado. Y entonces no estarían diciendo que la gente lo que quiere es oír hablar de supervivencia cuando la supervivencia y la sostenibilidad de la misma en esta comunidad pasa precisamente por el feminismo, por la resiliencia, por la digitalización y por el medio ambiente. Dicho lo cual, una cosa sí le voy a decir con respecto al tema del SMAC+. A mí me consta que están haciendo lo que pueden, que no tienen espacio físico, que todo esto ha sido muy problemático, pero vamos, digamos, uno de los principales problemas que tiene la gente, que tienen los representantes de los trabajadores en este caso y sus representantes legales, es que se está citando cuando sí hay acuerdo, pero cuando no hay acuerdo hay gente que lo está esperando todavía desde marzo. Entonces, para que revisen esos procedimientos, porque precisamente cuando no hay acuerdo es cuando los trabajadores están en una muy peor situación y en mucha más vulnerabilidad, que es lo que está sucediendo. Más allá de eso, para cualquier reforma que beneficie a los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid, siempre quien la proponga va a contar con la colaboración de mi grupo parlamentario. Y después celebrar algunas de las cosas que también ha dicho. Obviamente, el plan de industria que hemos llevado tantas veces aquí, hemos hablado de las pilas de hidrógeno, hemos hablado de los sectores innovadores. Bien, un plan de industria con 514 millones de euros, que era, me parece, lo que había presupuestado, ya tenía problemas sin pandemia. Entonces, tripliquemos o multipliquemos las veces que sea necesario esa cantidad, y con esto ya no me extiendo más porque no me queda tiempo, pero y en todos los sectores de futuro, hablamos de energía, hablamos de muchas cosas, porque eso será lo que haga que en paralelo sostengamos a los trabajadores ahora y al tejido productivo y a la vez estemos construyendo futuro. Si no, no lo conseguiremos y no es eso lo que quiere aquí nadie. Muchas gracias. Gracias, señoría.